Ahorita tú vas a una cola y cualquiera te saca un cuchillo, te mete una apuñalada, te ofrece tiro, te roban, que yo vaya a amanecer en una cola arriesgando mi vida y que me vayan a robar la plata para encontrar dos harinas, dos arroz, no puede ser, no lo veo bien, pues no veo bien eso. Largas filas en busca de productos básicos como azúcar, aceite, harina, pan y medicinas se viven todos los días en las calles y barrios de Caracas, en donde también la inseguridad es una amenaza constante entre los ciudadanos. La situación patética. Bueno, de verdad, muy, muy cambiado Venezuela. Ahorita todo se consigue, pero más caro. La situación está de verdad bastante dura y, o sea, la comida, todo. De hecho, entonces siguen defendiendo, pero ya la comida salió a precio nuevo. El sueldo de nosotros, bueno, ahorita de hecho estamos en conflicto, somos de la gobernación de Miranda, estamos en conflicto porque no, no, de hecho estamos tomando medidas porque tenemos ya un año con el mismo sueldo, porque el gobierno central no ha bajado los recursos. Si alguien muere porque le falta una medicina, queda registrada como una muerte natural, una muerte perfectamente previsible. Empezamos a ver que se estaba matando, literalmente, a un porcentaje de la población, a las personas ancianas, a las personas con la población. La crisis económica, sanitaria y de seguridad, sumada a la acelerada inflación, pone en riesgo la libertad y la tranquilidad de la sociedad venezolana que se enfrenta a estas carencias. NotiMix.